Y yo... Ten, ten fe, sígueme, este mundo es pura fantasía, vas a ver su poder, es lo que soñaste un día. Ven, ten fe, sígueme, este mundo es pura fantasía, míralo ya. Ya se ve, es tu propia fantasía, y tendrás mucho más. He creado el mundo que quería, toda explicación es vacía. Tu imaginación vivirá, crea aquí tu aventura. La imaginación es pura, ven y cambia el mundo con dulzura. Hay color, hay sabor, esta vida es pura fantasía, sueña con libertad. Si lo buscas, llegará. La imaginación es pura, ven y cambia el mundo con dulzura. La imaginación es pura, ven y cambia el mundo con dulzura. Si la pila está completa, se embarrirá la cubeta, chaf, chaf. Se le da la manivela y se escurre bien la tela, chaf, chaf. Se la cuelga en su lugar, se deja ya secar, chaf, chaf. Cantando la canción, se calma la ficción, chaf, chaf, no te va. En la plancha, qué delisa, sí, sin mancha, las camisas, chaf, chaf. Y se piega con entrega, huella, piega y nos niega, ñam, ñam. Se ha firmado en el papel, ahora hay que serle fiel, chaf, chaf. Chaf, chaf. Si no, le castigaré. Cláusula 5. Sección 7A. Párrafo 22. Apartado D. ¿Qué dice? Chaf, chaf. Chaf, chaf. Chaf, chaf. Chaf, chaf. Será breve, pero ahora estoy bien. Será breve, pero hoy no hay tristeza o desdén. Él es singular, yo no me dejo llevar. Él me infunde ilusión, aunque mi corazón va a ser breve. Sí, muy, muy breve. Noodle, no sé. Noodle, noodle, tierno estrudel, que ya no dude y tampoco dude. Cuéntame qué sacas tú del verso que a mí me animó y me ayuda. Nudel, nudel, didi, nudel, didon, nudel, la alude a una gran diversión. Nudel, nudel, terno, es tú del que ya no dude y tampoco dude. Cuéntame que sacas tú del verso que a mí me animó y me ayuda. Nudel, nudel, didi, nudel, didon, nudel, la alude a una gran diversión. Nudel, nudel, didi, nudel, didi, nudel, la alude a una gran diversión. Nudel, nudel, didi, nudel, doy, doy, doy. Tengo este viejo abrigo y mi maleta, tengo botas agrietadas en los pies. Tengo que arriesgar porque esta vida aprieta Tengo que esforzarme mucho o no llego a fin de mes Tengo doce monedas en mi abrigo y cien sueños en mí Por fin las galerías gourmet son como las imaginé Tal como me contaste mamá y aún más que emoción Grandes chocolaterías en cada rincón Mi destino está en este escaparate Volaré o bien vendrán a mi rescate Sé que tengo tan solo el chocolate Y cien sueños en mí ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!